...hombre luego de que fue encontrado culpable de cometer un homicidio hace casi tres años aquí en Ciudad Juárez. Se trata de Dizan Giovanni M.M., de 22 años, quien ahora deberá permanecer ese tiempo recluido en el Cerezo Estatal Número 3, donde actualmente se encuentra preso. Según el expediente que la Fiscalía de Chihuahua presentó ante el juzgado que llevó el caso, este hombre cometió el crimen en la Colonia Granjas de Chapultepec, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Flamingo y Novena, el 22 de junio del 2021, se confirmó que él fue el culpable de cometer este asesinato a balazos en contra de José Juan M.J. Además de la pena privativa de la libertad, deberá pagar a la familia de la víctima casi medio millón de pesos por concepto de indemnización y gastos funerarios. Cabe mencionar que este hombre ya se encontraba cumpliendo otra sentencia que recibió por un asesinato que cometió el 19 de mayo del 2021 en la Colonia Azteca. Es decir, las autoridades califican a este individuo como de extrema peligrosidad y generador de violencia en nuestra ciudad. Él ahora sentenciado junto con otro hombre identificado como José Adrián R.G., de 22 años también, fueron detenidos ese año en el cruce de las calles Feldespato y Caliche de la Colonia Vistas Los Ojitos. Tripulaban una camioneta Chevrolet S10 de color blanco sin placas y tenían en su poder una pistola calibre 9 milímetros. Pero imagínense, pues si ahorita tienen 22 años, hace tres años que fueron detenidos y que cometieron estos asesinatos, pues eran unos jovencitos de 19. Así es. Bueno, la Secretaría...